Continuamos, porque ni tablets ni computadoras portátiles en la cabina de vuelos procedentes del Medio Oriente. Los dispositivos mayores a un teléfono celular deberán incluirse en el equipaje facturado de los aviones. Desde la pasta dental hasta las navajas de bolsillo, pasando por los cartuchos de tinta, la prohibición por parte de las autoridades estadounidenses de los ordenadores portátiles y las tabletas en algunos vuelos amplía la larga lista de productos no permitidos en los aviones. Recientemente prohíben a los vuelos procedentes del Medio Oriente a transportar dispositivos tecnológicos mayor a un teléfono celular. Las tablets y computadoras deberán incluirse en el equipaje facturado de los aviones. Los servicios de inteligencia aseguran que se trata de una forma de aumentar la seguridad ante el riesgo de atentados terroristas. El gobierno británico se sumó a Estados Unidos y prohibió llevar ordenadores portátiles y tabletas a los pasajeros aéreos procedentes de cinco países árabes y Turquía, por temor a que escondan una bomba. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Al defender sus gestiones contra el tráfico de drogas, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que no protegerá a funcionarios alpicados por acusaciones de vínculos con cárteles, entre los cuales se encuentra su hermano. Una advertencia que asegura haber lanzado desde su paso por el Congreso y al asumir el Ejecutivo en el marco de la lucha contra los cárteles. Su afirmación tiene lugar mientras la Fiscalía investiga posibles contratos de empresas gubernamentales con la banda Los Cachiros entre los años 2010 y 2014. Su hermano, el diputado Antonio Hernández y el expresidente Porfirio Lobo, entre otros, figuran entre los señalados por un líder del cártel que se entregó en Estados Unidos. También el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, y otros políticos y militares. Un elemento infundado, malintencionado. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para mañana miércoles, territorio guatemalteco con temperaturas o recuperación de temperaturas cálida bastante al mediodía, pero bastante frío durante esta noche y la madrugada, especialmente en el articulano occidental. Hemos tenido ya pues la disminución de viento norte y esto permite también que tengamos cielos completamente despejados, muy poca nubosidad, como observamos en nuestro mapa satelital. Condiciones generales del clima, cielos parcialmente nublados en todo el territorio guatemalteco. Alguna llovizna podría caer sobre sectores de montaña, esto en el oriente o hacia la frontera con El Salvador y Honduras por ingreso de humedad del océano pacífico. Las temperaturas máximas y mínimas. Cálido al mediodía entre los 23 a los 26 grados centígrados, esto en la meseta central y occidental. Esta noche frío en Quetzaltenango con 2 grados centígrados, un grado en Teotónica Pan, 13 en Ciudad de Guatemala, 9 en Zorolá, Zacatepeque con 10, al igual que Chimaltenango y 7 grados en el departamento de San Marcos. Las temperaturas en los departamentos situados en la costa sur, la mínima de 22, máxima que podría alcanzar los 35 grados. Chiquimula y Zacapa se mantendrán entre los 18 a los 31, el progreso sube a los 28, Jalapa a los 24 grados, la costa de Jutiapa mucho más cálida, hasta los 37 grados centígrados podrían subir en esta región del oriente, 32 grados en Petén, 23 en Quiché, 22 en Las Verapazas y 28 grados en el departamento de Izabal. Vamos a tener más información para todos ustedes al final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro, los espero. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. Gracias Marisol por tu reporte. Regresamos. ¿Qué medidas toma el organismo ejecutivo para poner como prioridad la problemática de la niñez y adolescencia? Respondemos al regresar.